La singularidad de Ópera Oberta, que lo hace un programa único en el mundo, es la asistencia en directo, en el mismo momento, en el mismo instante, de forma simultánea, de unos 2.000 alumnos universitarios repartidos por 50 universidades de todo el mundo, como si estuvieran ocupando una de las butacas del teatro. Sin embargo, a pesar de la sencillez que percibe un alumno, la retransmisión de una ópera oberta solo es posible gracias al trabajo y la colaboración conjunta de muchas personas. Fruto de ello se han creado dos grandes comunidades en torno al programa, la académica y la técnica, y que son, junto a los alumnos, el gran valor del programa. La retransmisión de una ópera oberta sigue un largo trayecto desde su concepción hasta su recepción, un arduo trabajo artístico y técnico. Por un lado, la realización audiovisual de la clase previa, video introductorio y la ópera. Y por el otro, la conversión del resultado de esas realizaciones en una señal apta para ser recibida y reproducida por cada universidad. Veamos el proceso desde el principio. Mientras los cantantes, el director de escena y el director musical ensayan la ópera, también se va preparando la ópera oberta. Un profesor escribe el guión de la clase previa, que se traduce al catalán, castellano, francés y portugués, y es narrado por los locutores en cada lengua. El realizador comienza la recopilación de las imágenes que van a ilustrar la clase previa. Fotos de archivo, gráficos, partituras, ensayos, cantantes, imágenes históricas y un resumen de la ópera. Finalmente se compagina tras un exhaustivo trabajo de postproducción. Simultáneamente se ha ido preparando la realización de la ópera. El realizador decide los planos en una fase previa al rodaje. Posiciones de las seis o siete cámaras, encuadres, movimientos, angulaciones. Durante varios días de ensayos, junto a su asistente y un asesor musical, que estará en todo momento siguiendo la partitura, avanzándose a las intervenciones de los cantantes. Relación. El director de fotografía deberá adaptar la iluminación a las exigencias técnicas de las cámaras de vídeo, y los técnicos de audio también adaptan su trabajo a las necesidades de cada producción. Otro asesor musical preparará la subtitulación multilingüe, elemento fundamental que requiere especial dedicación en un complejo sistema. A lo largo de todo este proceso creativo y técnico, se realizan pruebas de transmisión. Para cada retransmisión de ópera uberta, se programan un mínimo de cuatro pruebas, además de un ensayo general. Son tantos los elementos que intervienen, sometidos además a un constante cambio, que hace este paso imprescindible aún después de muchas retransmisiones realizadas de forma exitosa. En cada prueba, ensayo general o retransmisión, participa un técnico de cada universidad, conectado por chat para realizar el seguimiento del evento. Para que la señal realizada llegue a cada una de las universidades, se utilizan las más novedosas técnicas de compresión y codificación, obteniendo un único programa que contiene el vídeo, los audios y los subtítulos generados simultáneamente en los distintos idiomas. Posteriormente, toda la información es encapsulada para adaptarse al canal de transmisión, las redes académicas. La anella científica, CESCA, distribuye los contenidos por las universidades catalanas y conecta con Rediris, que tras hacer lo mismo con las universidades españolas, da paso a GEAND, que lo distribuye por el resto de redes académicas del mundo. Finalmente, el día de la retransmisión, el margen de error debe ser reducido al mínimo. Por eso, teniendo en cuenta que se trata de un proceso tan delicado y con tantas aristas técnicas, el resultado es altamente positivo. Se emite la clase previa, en cuatro idiomas simultáneos, y la ópera en directo, subtitulada en cinco idiomas, dando la oportunidad a más de dos mil alumnos de asistir a un espectáculo que llega mucho más allá de las butacas del teatro. Gracias. Gracias.